Hola, yo soy Thalia y en el video de hoy les voy a enseñar una broma que está buenísima para crear a nuestros amigos. Bueno, los materiales que vamos a necesitar son masitas, de las que ustedes quieran, pueden ser Oreos también, y una pasta dental de cualquier marca. Vamos a empezar. La vamos a abrir y le vamos a sacar toda esta crema. Y vamos ahora a la visita y le vamos a abrir la carta. Bueno, y ahora las vamos a volver a poner en el paquete y vamos a ir a convidarles a nuestras amigas. Si les gustó el video, por favor no te olvides de comentar, poner me gusta, compartir y suscribirte. Chao. Chao.